bien mi gente estamos aquí en san francisco damacoricio vándole las informaciones recientes del día de hoy hoy estamos 24 un mes un día súper especial y un mes especial también diciembre 24 de diciembre observen cómo está el tránsito esa es la calle castillo de maría castillo enfocándola hacia el mercado miren cómo está ya lo dejo el mercado este es el panorama que se vive en san francisco damacoricio en el día de hoy 24 de diciembre estamos casi casi aterrizando a 25 días de la navidad felicidades a todo el pueblo dominicano a todo el mundo a toda la humanidad en el día de la navidad la navidad es alegría la navidad es amor la navidad es paz la navidad es perdón la navidad es compartir así luce la avenida libertad de san francisco damacoricio suscríbete suscríbete si no te ha si no lo ha hecho para que esté conmigo siempre suscríbete a suscríbete para que esté conmigo todo el tiempo estarbo llevándoles saludo a ustedes mis fieles seguidores mis fieles suscriptores de la república dominicana y del mundo así está san francisco damacoricio así está san francisco damacoricio recuerden que llegamos gracias al patrocinio de francisco paulino francisco paulino candidato a regidor y llegamos también gracias y a nombre del súper colmado el guarano el guarano el guarano el guarano está en la malena del cigual súper colmado el guarano con nueva administración con nelson a la cabeza nelson en el súper colmado el guarano le tiene de todo en navidad y año nuevo en esta navidad y siempre súper colmado el guarano el guarano el guarano en la malena del cigual vayan al guarano tómense un momento y vayan al guarano en la malena del cigual tiene de todo en navidad nueva administración en el guarano además el guarano tiene lo que es la carnicería anexa la carnicería con carne fresca de cerdo y de red la carne de cerdo y de red que usted necesite en esa navidad búsquela en el guarano búsquela ahí en el guarano en la malena del cigual malena del cigual de san francisco de macorís esa es la parte alta la zona rural parte alta de san francisco de macorís comenten comenten cada vídeo no temas no temas comenten cada vídeo inmediatamente comentamos vídeo pues en los siguientes vídeos le estaremos llevando el saludo tengo mucha 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 gente mucha gente para saludar en navidad se congestiona todo el tránsito se congestiona y la parte comercial también a nivel comercial también se congestiona los supermercados las tiendas este es el canal que te orienta el canal que te orienta burgos music te orienta recuerden que llegamos a ustedes gracias a francisco paulino candidato a diputado por san francisco de macorís hombre cero y trabajador por honesto francisco paulino regidor y además llegamos gracias al guarano el guarano el guarano en la malena del cigual el guarano el guarano en la malena del cigual el guarano con de todo en navidad las cervezas la encuentra usted vestida de novia vestida de novia la cerveza en el guarano y además esa carne fresca carne fresca en el guarano de cerdo y de red no importa la cantidad Nelson le tiene de todo de todo ustedes que en el supercolmado el guarano el guarano ahí en la malena del cigual la malena del cigual ustedes pueden encargar la carne también la carne que necesitan para el 25 para el 24 de hoy la carne de hoy ustedes pueden ir a buscarla ya que ya Nelson la tiene ya en su carnicería y la del 31 también y la de Reyes también pueden encargarla visiten el guarano visiten el guarano ahora en navidad ahora en navidad que hay alegría hay mucho dinamismo en el guarano hay música ya lo saben subiendo ahora en este momento por el ciruelillo avenida bueno avenida del ciruelillo la avenida Caonabo esta es la avenida Caonabo de San Francisco gracias gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando ustedes son los protagonistas en este canal ustedes son mi gente de la república americana y son mi gente del exterior gracias gracias de corazón gracias gracias con todo el alma este canal es de ustedes úsenlo cuantas veces les sea necesario comentenlo cuantas veces quieran sus comentarios son importantes este es el canal que llegó para quedarse y para pegarse Burgos Music te orienta en la avenida Caonabo en este momento se congecciona el tránsito observen ahí observen 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 ahí hay que tener mucho cuidado mucha precaución manejar con precaución y cuidado porque en navidad todo va como acelerado verdad la gente inquieta y movimiento por la calle también los peatones caminar con precaución bien mi gente desde el ciruelillo para Burgos Music te orienta el canal que llegó y se pegó que la pasen bien bendiciones de lo alto y feliz navidad y próspero año nuevo adiós adiós aburabur 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 aburaburabur aburaburabur aburaburaburabur Gracias.